Venga, un poquito de rock and roll, a ver si nos animamos, ¿vale chicas? ¡Venga cabrones! ¡Jodido ladrón! ¡Venga cabrones! ¡Jodido ladrón! ¡Vende el segundo! ¡Venga cabrones! ¡No quedaremos nadie de tu vida! ¡Jodido y llame! ¡Lujos y viajes! ¡Venga cabrones! ¡Jodido cabrón! ¡Jodido ladrón! ¡Jodido ladrón! ¡No dudé! ¡Jodido ladrón! ¡Jodido ladrón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, coño! ¡Gracias!